hola amigos bienvenidos nuevamente yo soy sandy ella es dale mi mamá bienvenidos a mi apartamento los invito a un cafecito o a un chocolatico para el frío así que quédense viendo el vídeo hasta el final tomen su té su café su jugo dependiendo donde estén para que disfruten de las decoraciones hay grandes cambios aquí en el apartamento de mi mamá varias decoraciones así que no se les olvide regalarnos un like antes de irte vamos a comenzar uno de los primeros cambios que ella quiso hacer es remover esta alfombra ella quería una más clara y como yo había comprado una en la casa y la mía era de color blanco le dije que no comprara mi esposo le lavó esta se la pusimos y quedó perfecta ahí otra cosa que ella quería sacar de aquí del apartamento era este curio o vitrina también quería quitar este cuadro de la pared lo pusimos en la parte del comedor ella quería dejarlo ahí en la parte de atrás porque anteriormente tenía un cuadrito muy pequeño y ahora sí vamos a empezar a decorar le pondré este chandelier navideño o es como un móvil navideño este lo hicimos el año pasado y ella se enamoró de él y son los colores que ya está usando este año también vamos a poner este cuadro en color azul clarito azul oscuro y color dorado para el sofá pondremos tres cojines en color beige y dos cojines en color azul también va a poner una cobijita en azul oscuro que es de peluche muy calientita especialmente para estos tiempos de navidad en esa mesa redonda pondremos dos candelabros con dos torres navideñas que las hicimos aquí en el canal hace dos años yo les dejo el vídeo acá en la parte de arriba hay se nos olvidó poner esta mesita que va en este lado y estaba haciendo este arreglo floral con las florecitas estas de nochebuena en color azul y en color dorado también unas espigas doradas y dos florecitas más en color blanco todos estos arreglos navideños quedan tan hermosos cuando uno mezcla todas estas hojas también vamos a decorar con estos pinos que tienen baterías esto los compró mi mami hace muchísimo tiempo en cosco yo se los dejo prendidos para que ustedes vean cómo alumbran de lindo y en el frente pondremos estos dos portabelas con unas velitas eléctricas ah 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 para la mesa del centro de la sala pondremos esta bandeja en color dorado con dos esferas navideñas en color azul dorado y hay una que tiene unas piedritas muy lindas por este otro lado un trineo lleno de esferas pondremos allí también este hermoso portabela que tiene el pesebre por la parte de afuera en color dorado y a un lado vamos a poner este arbolito que es en unas piedritas de acrílico en color azul enseguida vamos a armar el arbolito de mi mamá ella es muy moderna y tiene un arbolito que se arma súper fácil en un minuto tiene la base y los palitos que encajan uno dentro del otro estos los vendían en las farmacias CVS o también en Big Lads hace años y ya por último se le pone como si fuera un vestido de arriba abajo lentejuelas grandes en color dorado encontró también este muñeco de nieve que tiene la corbata y el gorrito azul en realidad es para poner la mediecita navideña pero ya lo quiere poner ahí en la ventana working harder for every year when the Christmas spirit's all over town I'm not one of them the three wisest men but I got an open heart if you feel alone just stop by my home I don't care about who you are if you make the trip have a little sip talking about the good old times how they did it then back in Bethlehem when the legend came to life I'm waiting for Santa to come he'll be knocking on para esta mesa ella compró esta guirnalda en la tienda TJ Maxx y es toda en color dorado por eso le vamos a poner estas esferas en color azul para que le acabe de salir con el resto de su decoración se las pegamos con unos alambres y también le pondremos estas lucecitas mira qué curiosas y qué lindas están tienen como unos corazones en color dorado entonces no solamente son pues luces sino que tienen su decoración ahí pegada y como ella colecciona mariposas entonces ella compró esta también en color blanco para la parte de enfrente va a poner una bandeja con cuatro esferas dos blancas y dos azules aquí para el frente de la entrada ella pone unas campanas pero ahora vamos a poner esta esfera en color azul y para esta pared quiere poner un arbolito navideño esta corona la va a reusar este año era la que usó el año pasado pero le vamos a poner esferas en azul oscuro y también unas hojitas de color dorado ella quiere poner esta corona en la puerta de la entrada del apartamento y listo mira cómo quedó de preciosa i don't care about who you are if you make the trip have a little sip talking about the good old times how they did it then back in bethlehem when the legend came to life i'm waiting for santa to come he'll be knocking on my door treat the old and the young i hear sleigh bells in the snow holding on to me i don't care about who you are if you make the trip have a little sip talking about the good old times how they did it then back in bethlehem me aquí en el comedor seguimos con el color azul entonces le pondré este camino de mesa con este bello arreglo navideño que le había hecho especialmente para ella con una velita en la parte del medio y también ella me dio estas luces para ponérselas ahí alrededor pero son unas lucecitas que tienen como unas esferitas pequeñas muy bonitas. Y también le pondré a cada lado unos jarrones que los estamos usando como portabelas. Aquí para el lado de la cocina ella no pone muchas decoraciones porque si no no tiene espacio para ella preparar los alimentos, pero sí pusimos algunas cositas que aquí les voy a enseñar. Bueno amigos, esperamos que te hayan gustado mucho los arreglos, las ideas. Espero que te puedas inspirar aquí con Dali, con Sandy. Bendiciones a todos. Ahora nos vamos a hacer un chocolatico bien rico. Con mi panetón que tengo ahí. Gracias a Dios. Entonces no se les olvide regalarnos un like antes de irte. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones, felicidades. Wrapping up the gifts with my fingertips, making up some fancy rhymes. Just got something fun for my special one, but my love don't cost a dime.